¡Voy a tope! Pregúntale, ¿hacia dónde se ha ido esa llama? Eh, ardi, ardi, ardille. Dice que no quiere hablar contigo. Una historia épica de valor. No me lo digas, vamos a caer por una gran cascada. Sí. ¿Con rocas puntiagudas? Seguramente. Pues habla. Lealtad. No te queda más remedio que confiar en mí. Y amistad. Me has salvado la vida. Ajá, ajá, ajá. Prepárate para una nueva especie de aventura. ¡Ay, no puedo creer que me pase esto! ¡Esta no! ¡Ah, qué susto! ¿Lealtad? No, 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 no. ¡Ja! El emperador y sus locuras. Una comedia que habla sobre... ¿Estás harto de ser llama? ¡Sí! ¿Cómo valerse por sí mismo? ¡Sí! ¡Sí!